La ex pareja de mi señora ya venía con una amenaza breve con el Nesh. Y este último día atrás empezó con una amenaza fuerte y empezó a llegar con una amenaza de muerte. Y a través de eso el viernes por la noche entra al domicilio y yo tenía a la bebé durmiendo al lado mío y bueno yo atiné a cubrir a bebé, me dejé pegar. Por suerte estaba mi cuñado y él que es el más chico de mi cuñado y bueno estaba como está mi señora también. Entre ellos dos lo pudieron sacar al sujeto para el lado de la puerta para que salga afuera y en el momento que sale para el lado de la puerta agarramos el teléfono para llamar contra la policía. Y bueno llamamos a la policía en ese momento que nosotros íbamos a llamar el grito de la loda afuera para adentro que llame lo que nosotros queramos que a él no le importaba ni la policía ni la muerte ni nadie. Y que tarde o temprano se la iba a cobrar de una forma u otra y que esto no iba a quedar así que vaya contando los días que conté que daba. No, de explosivo no tenía nada, solo lo que era la garrafa de contracocina, pero después bueno tenía lo que era el mueble, lo que va dentro de una casa, todo. Más allá de la pérdida material, ustedes como personas como están? No, por suerte y gracias a Dios los chicos salieron bien, traté de hacer lo posible para apagar el fuego porque estaba solo yo con mi señora, justo con mi cuñado se había ido a la casa del padre. Y mi suegra se había ido a la casa de la otra hija así que habíamos quedado los dos solos y yo quise apagar el fuego, no conté llegué a tiempo. Los chicos gracias a Dios los pude sacar también a tiempo, ya cuando quise seguir apagando el fuego, en el conte no pude más porque casi se me cae un nylon prendido fuego encima de uno de como otro chico. Y ya el fuego había avanzado tanto, el humo también que entraba adentro y una que no veía nada y te ahogaba el mismo humo. En este momento, gracias a María del Ángeles, que es de la comisión vecinal de acá de Bajada, le dio el lugar acá y gracias a ella hemos conseguido algunas cosas. Y por medio de cómo mucha gente que se han enterado de los vecinos, por medio de la cuenta de red, de los teléfonos se han enterado, bueno, hemos recibido alguna cosa. Ayuda de la gente y por ayuda de María del Ángeles también hemos recibido una casilla para poderla armar hoy pronto si dio la ayuda. De algo como este precario como para poderlo armar hoy por medio de ello. Ahora estamos... Para dejar este lugar lo más rápido posible, digamos. Para, claro, para poder dejar esto y para poder volver al mismo conte terreno que nosotros teníamos, que realmente es de conte mi suegra, para que ella tenga algo. Bien, hay que volver a empezar ahora, no queda otra. Sí, y bueno, necesitamos toda la ayuda que más puedan de la gente y muebles, colchones que mayormente no queda nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!